Buen día parceros, para mi soy un parcero de Salud Arros y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con la Liga Colombiana de Mobile Legends ¿Qué no sabes que es la Liga Colombiana de Mobile Legends? Pues no sabes la verdad lo que te has estado perdiendo La Liga Colombiana de Mobile Legends es este torneo que junta los clanes de todo Colombia en la disputa por ese título al mejor del país Así que en esta es la segunda fecha que tenemos en nuestro torneo Si no te has podido ver las fechas anteriores pues simplemente a la página oficial de la Liga Colombiana de Mobile Legends o al grupo de Mobile Legends en Facebook Señores, pero antes de entrar en materia vamos a mandar un fuerte saludo a nuestra compañera Luisa y a Lady Pentakill que han estado el día de ayer organizando los dos encuentros que teníamos de la fecha número 2 y la verdad es que les salió genial Si no te viste estos encuentros pues simplemente ve a nuestra página de Facebook o al grupo de Mobile Legends en Colombia que allí van a estar Entonces vamos a entrar en materia esta ocasión vamos a enfrentar al clan Nico Gamer frente a Colombiche Nico Gamer es un equipo random señores es equipo de estos jugadores que no tenían equipo con cual participar no tenían equipo para jugar este torneo y entonces les dimos la oportunidad de juntarnos aquí en este equipo así que esto puede salir muy muy raro señores vamos a ver como le va a este equipo que nunca han jugado juntos nunca han jugado como equipo así que vamos a ver vamos a entrar en la acción que nos trae este gran encuentro de Nico Gamer contra Colombiche Bueno señores así que entramos a la zona de Van vemos de que el equipo Nico Gamer que está al lado izquierdo ha bañado a Kewsion y también ha bañado a Lancelot por parte del clan Colombiche tenemos bañado a Martin y también tenemos bañado a Johnson señores han decidido bañar estos héroes estos personajes que están bastante OP en el meta bueno vemos este piqueo aquí tenemos a Kagura por parte del equipo Nico Gamer acabamos de ver acá y también vemos por parte del clan Colombiche que en sus dos primeros picks ha piqueado a Cyclone y también ha piqueado a Hilos señores vemos a Jin Sun en acción Jin Sun en acción lo tendremos aquí este día señores en este día tendremos a este Jin Sun señores vamos a ver que también piquea ahora el clante Colombiche vemos a Joe señores tenemos a Joe vamos a esperar creo que se lo está pensando se está pensando un poco que bañar 9 segundos, 8 segundos vamos a ver que hay por aquí cual será el otro pick y vemos a Roger señores ha aparecido en escena Roger vamos a los dos últimos picks para Nico Gamer vamos a ver que se van a piquear vamos a ver con que van a conteriar a estos tipos que se ve que vienen bien se han venido con sus magos se han venido con su tanque tenemos aquí al tirador y tenemos el combatiente y Lapu señores aquí tenemos a Lapu Lapu vamos a tener a Lapu la apu nación aún no lo ha fijado pero ya lo ha mostrado aquí esperemos a ver si realmente lo va a fijar o simplemente lo está mostrando vamos a ver que pasa señores Saber señores tenemos a Saber y a Lapu Lapu definitivamente lo han fijado así que vamos a tenerlos en acción señores Leslie último pick para el clan Colombiche vamos a ver si lo fijan la tiene allí ya ha mostrado que mejora dice que Leslie que anda bastante rota señores bueno aquí tenemos últimos ajustes para ambos clanes empiezan a hacer los respectivos cambios y a mirar que hechizo se les acomoda amigos señores así que esta es la cita para estos dos clanes vamos a ver como les va bueno señores recuerden equipo azul tenemos a Nikoiz por equipo rojo del lado derecho tenemos al clan Colombiche que está aquí en la zona de mi señores creo que le van a llamar una trampa pobrecita Kagura que no se ha percatado no se ha dado cuenta que tiene a todos estos Saiyajines aquí señores se tira con todo pobre Kagura y los le da con todo la estunean un poco uh Akai 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 llegó a salvarla pero no fue posible no llegó a tiempo Akai y primera sangre para el clan de Colombiche que ha salido agresivo ha salido con todo presionando fuerte aquí ganqueando fuerte la zona de mi pero bueno Saber y la Pug empiezan a jungler un poco empiezan a coerse el Pug empiezan a hacer los solucionadores a recolectar oro que es el idea farmear farmeo farmeo aquí farmeo allá y nos ponemos a tope ponemos esa bulla a tope y vemos aquí a Kagura farmeando siempre acompañando todas las líneas Akai haciendo lo suyo aquí junto con el señor Yu-Sin son señores haciendo todo lo suyo con el señor Yu-Sin bueno cargando aquí su segunda habilidad está tirando fuerte está pegando fuerte a los minions limpiando el cangrejo ahora aquí acompañándolo mientras vemos que el equipo de Kolomiche también está haciendo lo propio limpiando su bungla tratando de no dejar adelantar esa línea de Emilio Kagura está en zona de Mid con Shake Club vamos a ver qué pasará este encuentro de estos dos magos cuál será el mago más open que será más crucial en esos canqueos para sus equipos recuerden les volvemos a ratificar y por contra Kolomiche y la parte izquierda buena muerte qué está haciendo este Lapu señores este Lapu está brutal este Lapu está totalmente agresivo bueno y los limpiando un poco la zona de Top con Leslie vamos a ver qué los puede parar un poco aquí un poco allá han ganado allí la línea de Minions logra avanzar sé que lo llegó a apoyar un poco pero no hay nada nada que hacer aquí siguen con la jungla siguen farmeando oro recolectándose y el tiempo pasando señores vamos a acercar a los 3 minutos mira mira estos señores se han metido a la jungla del equipo Kolombiche bueno Chau llegó aquí a apartar un poco a Cyber porque estaban llevándole su monstruo de su jungla y dieron no señores eso aquí no está permitido así que bye bye bueno aquí acá y protegiendo a su ADS para que no se lo vayan a matar mientras y lo hace lo propio bueno sigue limpiando la zona de Mil los magos Kagura está en la jungla lo mismo está haciendo Lapu junto con Saber esta es la combinación que están haciendo en estos momentos la pareja explosiva Lapu Saber Akai con Yuzi señores es así como lo están haciendo es así como se están organizando mientras que Mid está Kagura está simplemente esperando parmeando parmeando manteniendo poder armándose subir para esperar el momento para hacer esto que quedó vamos a esperar este momento crucial cuando empiecen a requiere empiecen a ganar esas líneas y empiecen a caer las torres sigue el apo aquí acompañado con Saber tumbando tumbando esos monstruos de jungla farmeando a tope farmeando full recolectando ese oro armando su huile así que es momento de esperar señores nada extraordinario hasta hasta esa muerte del señor del señor Lapu que estuvo agresivo allí haciendo esa kill pobrecillos así que bueno siguen limpiando aquí monstruos de jungla siguen analizándose siguen simplemente testeándose un poco chequeándose armando su huile haciendo lo propio matando uno que otro minium monstruos de jungla cuidado que viene el cagreo aquí cuidado que puede pasar algo show le mete unas buenas patadas a Saber llega Lapu y dice no este es el duodinámico no lo vas a caer creo que va a caer creo que va a caer Saber creo que no se va a escapar bien bien protegido por Lapu bien llegó Kapur a ayudar cuidado que show puede estar en peligro show puede escapar si señor se ha escapado show llegó Shiklow y guaya muerte para Lapu que no logró escaparse que buena jugada tuvimos señores en esta zona de Oak que hubo bastante intercambio bastante apoyo por parte de sus compañeros y al final llega Shiklow como el héroe que es llegó con la capita y se llevó al pobre Lapu señores así que bueno acá ahí está un poco atreído aquí porque está contraíros está contra la señorita Leslie va a tener que ir se va retrocediendo un poco llega a Gis a apoyar esta zona bien esa ulti ahí de hilo dándole fuerte dándoles unos buenos estuna acá pero no va a ser suficiente Jisuke se lo percata y se va detrás de la G.C. se va detrás de la Elizabeth que Leslie es la que le puede hacer el daño a Kai y la logró espantar señores logró hacer que Leslie regresara a base pero bueno cuidado que están haciendo la tortuga no se ha dado cuenta el clan del Niko Ispul así que esta tortuga está siendo masacrada por Roger señores está siendo masacrada por Roger y nadie se está percatando así que va a ser la primera tortuga para el clan de Colombiche porque oh Kagura Kagura va a llegar no no señores no se da cuenta Kagura está inocente está inocente lo que está pasando aquí te están robando la tortuga te la están robando te la están robando y no te diste cuenta oro y experiencia para el clan de Colombiche mientras tanto estamos en oro vemos que no están tan disparejos 13 mil para el clan de Niko Ispul 12 mil para el clan de Colombiche así que todo va bien señores solo van ganando en kill que va un 2 a 1 igual está bastante parejo cuidado que aquí en zona de top puede pasar algo en zona de top vemos este toletuvo allá dándose mientras ciclo está aquí limpiando la zona de mid para que Kagura no le tumbe la torre bueno de nuevo volvemos a este dúo explosivo acá y con el señor Jin con el señor Jin pero bueno no ha pasado nada simplemente tocándose cuidado que ahí roce cuidado que ahí roce aquí llega ciclo con esa última y última de Akai pero no va a ser suficiente Jison que llega a apoyar bastante cae Akai a manos de Less y no pudo proteger su tanque juega aquí 3 a 1 para esto bien para el clan de Colombiche que creo que se va a llevar esta torre de top porque están bastante agresivos y Jison no va a ser capaz de protegerla limpien la zona de mid van a limpiar la zona de top señores ultimate del señor Hilos para espantarlo y torre torre señores primera torre para el clan de Colombiche y chao chao volvemos a la jungla volvemos a farmear volvemos a poner todo en orden mientras esa torre de top ha caído ha caído primera torre que cae pero cuidadito 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 que cualquier cosa puede pasar porque el clan de Nico Ispor ha tumbado la torre de bot señores se ha llevado la torre de bot así que estamos uno a uno en torre respondieron rápidamente a esta a esta agresividad que les planteó el clan Colombiche así que aquí estamos señores vemos a Chow limpiando un poco frenando un poco ya que ha perdido esta torre de bot estamos uno a uno en torre la diferencia de oro es simplemente de mil algo muy mínimo así que todo va bastante parejo estamos viendo un gran encuentro entre estos dos clanes que de momento simplemente están haciendo una que otra jugada bastante llamativa pero no están siendo agresivos de todo bueno cuidado que la appu pasa por aquí simplemente observa el lore simplemente es de observar y continuar vemos vemos de que Chow se está acercando al lore pero no no va a ser nada mientras la appu limpia limpia los minios limpia los emirros pero Chow quiere sorprender Chow quiere sorprender voy a acompañarlo Roger Roger se le va acercando señores en este momento nos lo estamos viendo pero ese mi mapa nos muestra eso creo que no va a llegar a más hasta aquí llegó y señor Jim que viene a limpiar aquí la zona del buff junto con Akai que no son inseparables señores son inseparables estos señores han sido así a pesar de que Jim ya dejó que mataran una vez al señor Akai pero bueno vamos a ver aún siguen sin separarse aún siguen ahí cuidado que hay señales aquí en zona de mi están aquí en las hierbas están aquí camuflados están esperando a ver quien queda en su trampa el señor hilos y el señor siglo viene a caer arriba ese salto viene la última y vas para allá última y de ciclo y los ayudamos esto bastante cuidado y los que pueden estar en problemas no deciden irse deciden irse estas pequeñas caricias quedan allí quedan solo en eso así que bueno vamos a ver qué está pasando aquí cerca al Lord porque los veo bastante cerca se están reuniendo señores hay señales aquí última y de de Jisoo les revela la posición del rival así que bueno ya todos sabrán que están ahí todos se agrupan en mí señores si puede pasar si puede pasar algo aquí mientras la señorita leslie está acá en dos horas señores puede llevarse esta torre puede llevarse esta torre de dos porque todos están concentrados en mí pero no leslie decide ir a ayudar a mí leslie decide ir a apoyar mientras vemos a Seiber y la porque deciden bajar deciden ir a limpiar esta zona de minin que se le está adelantando y sigue el farmeo por parte de Joe y Roger siguen farmeando siguen haciendo lo suyo así que vamos a ver qué puede pasar señores momento crucial esas buis ya están desarrolladas este es el momento de hacer las teamfights este es el momento vemos a Gizu que está tirando estos mininos está matando los monstruos en la zona de mid junto con Kagura mientras que en la zona de bot está la buis y saber señores bueno se van acercando se van agrupando en zona de bot cuidadito que le pueden hacer un 4-2 vamos a ver qué puede pasar aquí van estos cuatro personajes se le van metiendo fuerte en la zona de bot se han decidido irse con todo ultimate de acá el señor Roger señores esto puede ser muerte baja si señores la pulapu se lleva y se traga a Roger bueno intentan cobrar un poco de venganza aquí si señores racha racha para y se lleva vamos a ver qué puede pasar aquí Kagura empieza a huir empieza a escapar porque viene Hilos viene viene Joe viene así que había que retroceder un poco ahora van por acá ahora van por acá ahora Joe se le acerca cuidado acá en la zona de todo que se los dije señores Leslie se le llevó esta torre en zona de todo estábamos tan concentrados en bot que no nos percatamos que la señorita Leslie se llevó esta torre en toda la segunda torre en toda así que esto está bastante para el clan de Nikodis para tener que replantearlo muy bien porque han perdido esa torre en todo y está bastante cerca pero señores aquí cualquier cosa puede pasar esto no está dicho esto no está tratado para ningún lado cualquier defy puede ser brutal vamos a ver cómo estamos de oro miren cómo se están armando esta muy miren cómo vamos en oro individuales para que análisis de el rendimiento que ya ha tenido cada personaje el rendimiento que ha tenido cada héroe así que bueno seguimos en la puerta y limpiando la limpiando la jungla dándole un poco de oro dándole un poco de poder a su señor roger que decide retrocederse porque este lapu ya le ha dado una buena lección señores ha decidido simplemente retroceder ya sabe ese power ya sabe ese power que tiene el señor lapu bueno señores que aquí analizando un poco show tirando patatas como loco dándole fuerte y la señorita leslie haciéndose el buffo tomando poder y aquí tenemos los cuatro aquí tenemos los cuatro que han decidido y se reúne acá y se reúne kagura ya creo que han hecho señales porque llega saber llega la apu así que cualquier cosa puede pasar el señor y su ultimate desperdiciada porque no hacer suficiente cuidado que su ultimate puede caer cuidado que el señor y los va a caer cuidado que el señor y los puede caer vaya rechaz asesino para la finalizado los ciclos roger lo siento pero no va a ser suficiente y gg señores que partidas a señores en cuestión de segundos lograron revertir la situación una team y se fue todo al piso señores bien bien jugado por parte del clan nico y porque primera vez jugado juntos y parecen que llevan jugando toda una puta vida señores excelente vamos a ver aquí lo que es el daño en torre vamos a ver el mvp para el señor laopo vean esta cantidad de daño en torre se lleva el mvp lleva daño en torre se lleva con un registro de 512 vamos a que se va con 114 que se va con 05 y vemos el señor que se va con 016 señores excelente partida que acabamos de ver 1 0 y recuerden que esto es al menor de 3 así que vamos a ver que se viene en esta segunda batalla bueno bueno señores continuamos con esta segunda batalla del día de hoy en este momento en esta ocasión tenemos el clan colombilla en el lado izquierdo en el lado azul y el clan nico esport en el lado rojo señores primer van al señor lancelú no sé pero es que no van a banear a uno de estos personajes que se enfrentaron van a banear ese lapu o van a sacarle esa caiga o esa cagura que estuvieron brutales en esa primera partida pues no se van a lo típico a lo casual señores vemos a un sido bañado por parte del clan nico y esport vamos a ver el segundo van si señores el señor martis no quieren ver definitivamente al señor martis así que deciden banearlo vamos a ver con que responde el clan nico y esport vamos a ver cual es su segundo van para esta batalla se lo están pensando un poco 20 segundos vamos a ver a cual será otro asesino será un tanque puede ser johnson pues bueno no sabemos si señores johnson señor no quieren ver ese carrito aquí andar por todo lado así que deciden banearlo señores vamos a ver que es el primer pit vamos a ver que piquea si señores esta vez se han asegurado a kakura señores recuerden que la parte de la anterior no había sido para el clan de nico y esport pues en esta ocasión la tenemos para el clan colombiche que decide fijarla ya vamos a ver cuáles son los dos pin pasamos a los pin del señor hey si señor lo tuvimos en la primera entonces vamos a tenerlo en la segunda esperemos a ver si lo fija 20 segundos si señores lo tenemos ya fijo vamos a ver este segundo pit por parte del señor no veo vamos a ver que piquea esperemos a ver si lo está pensando un poco si vamos a ver a rubí señores esperemos a ver si lo fija nos muestres a rubí vamos a ver que espera hacer vamos a ver que espera piquear si señores ha fijado a rubí vamos a ver el segundo pit para los señores de colombiche vamos a ver que fijan vamos a ver que piquean vamos a ver con que quieren conteriar lo que han visto hasta ahora esperemos lo piensen un poco o roger señores tenemos a roger vamos a ver a roger de nación así que va para allá señores aquí tenemos al señor y los roger y los señores en acción nuevamente vamos a tenerlos aquí pendientes así que no quieren cambiar de mucho estos son los personajes con los que quieren ir disfrutó una elección bastante riesgada viendo cómo le fue en esa primera partida viendo ese contragolpe tan brutal que hizo ese clan de rico y es porque buenas chicos bonitas bueno por esa primera partida pero bueno excelente batalla estamos viendo vamos a ver con que responde aquí tenemos vamos a ver si fija vamos a ver si lo fija simplemente se lo está mostrando también muestra se invierte vamos a ver si finalmente lo fija recuerden que esto tuvo simplemente que los han intercambiado pero vamos a ver cómo se va a armar ahora cuál sea esa estrategia señores chou y jisou de nuevo chou y jisou de nuevo pero en esta ocasión al otro bando chou te has ido a nico eSport así que vamos a ver los dos últimos pit por parte del señor chou hey señores tenemos a chou que está piqueado vamos a ver si lo fija está fijado ya vamos a ver de nuevo la señora leslie no carina bueno estamos cambiando vamos a ver con cuál se decide recuerden que no le fue muy bien con leslie y decide fijarla señores decide irse con la señorita leslie en el segundo partido de nuevo el último pit para el señor saber vamos a ver si vamos a tenerlo de nuevo en partida vamos a ver si tenemos a este asesino no señores cambia muestrame aquí muestrame allá y si señores se decidió por seguir así que últimos cambios últimos retoques para ambos clanes vamos a ver que vamos a encontrarnos en esta segunda partida recuerden que esa primera estuvo genial pensamos que el clan colombiche jugando muy bien canqueando bien haciendo farmeo logró tumbar esa leslie esa torres y hay que honarle eso a leslie aunque no se pudo destacar más hasta ahí llegó el papel de leslie señores no lograron dejar de que ese ADC siguiera haciéndole más daño al clan de Nigo y por así que vamos a ver en esta ocasión como les va en esta partida buena decisión en este primer encuentro vamos a ver que nos trae esta segunda partida bueno señores ya estamos aquí vuelven a hacer la misma jugada creen que de pronto les va a salir sabiendo que ya el clan está prevenido ya saben que al inicio les van a hacer este 4-1 2-5-1 como yo quiero siempre se reúnen ahí en la salida así que en esta ocasión han tenido más precaución Nico Ispor no se han ido a regalar tanto porque deben de saber de que van a estar ahí esperándolo van a estar más precavidos no se van a dejar sorprender bueno ya esto lo sabe el clan de Colombiche así que ha decidido retirarse un poco recuerden ahora en esta segunda partida tenemos al clan Colombiche en el lado azul y tenemos al clan Nico Ispor del lado rojo señores está ahora limpiando un poco aquí la zona de miles en esta ocasión los papeles se intercambiaron ya tenemos a Camura o sea tenemos estos dos mismos héroes en la zona de mid pero con distintos equipos en esta ocasión así que eso quiere decir que estos dos magos están brutales chicos bueno limpiando aquí la jungla empieza todo aquí cuidado que la señorita Lesslie iba a caer la jalan aquí Rubí jala hilo el señor hilo va a escaparse no va a ser suficiente esto porque estaba completo de vida y lo dejaron a la mitad así que bueno esperan la línea de los niños aquí el señor con el señor vamos a ver que de para todo el mundo está limpiando todo el mundo empieza a limpiar sus líneas empiezan a reunir oro empiezan a armar su build poco a poco señores bueno cuidado que aquí tenemos que se han metido estos en la zona de voz pero se han retirado se han retirado simplemente era un pequeño engaño ahí para la señorita Lesslie que ya la tenemos aquí en pantalla le habían hecho un pequeño más que señores no lo logramos ver pero sí 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 créanme fue así fue así señores de momento todo tranquilo empiezan los equipos a farmear empiezan a sentirse y a acomodarse a su estilo a su estrategia a su modo de juego pero nada raro cuidado que Rubí quiere meterse a Kakura Kakura se va por aquí Kakura se va por allá JinSoon dándole un poco allí a la torre dándole un poco de daño tenemos un 3-1 aquí cuidado que puede pasar algo en la zona de Bot porque lo han percatado y han decidido irse por la torre bueno ya van a para allá ya van a atacar a la señorita Lesslie que quiere llegar a la zona de Bot pero no va a ser así bueno se percata Lesslie de esto y ha decidido tirarse un poco atrás cuidado que la zona de Bot bueno esta show está un poco solito en esa zona porque tenemos a Shaker tenemos a Saber internados en la jungla farmeando mientras acá en la zona de Bot simplemente limpian líneas nada fuera de lo normal vamos a ver quien decide arriesgarse quien decide tirarse por esa tortuga de primero de momento en el partido pasado fue el clan de Colomviche y no sabemos si en esta también lo van a hacer minuto 3 farmeo normal no ha habido la primera baja así que eso quiere decir que no han salido agresivos señores cuidado que aquí se han metido a torre cuidado que él le está dándole fuerte unos buenos golpes a esa torre deciden irse porque allí llegó a defender llegó a proteger su torre llegue a Rubí a apoyar no se están dando de cuenta Rubí está entre las hierbas está esperando ha salido señores ha salido a cazar Rubí con esa hacha filosa buena hacha esa la de Rubí salió a cazar pero no va a ser suficiente chicos porque van a retroceder para su torre Seiber también limpiando la torre junto con Roger limpiando los minios limpiando avanzando show acompañando a Seiber esta vez el dúo el show bueno decide meterse a torre decide darle un golpe directamente y su está dándole la torre cuidado que Rubí se le metió con toda puede caer esta torre Lesslie no puede hacer mucho no puede meterse y cae la torre de dos señores un ataque simultáneo ataque en bot ataque en torre no sabe que hacer el clan de Colombia que no sabe cuál defender primero lo que sí sabemos es que ha caído la torre de dos señores ha caído bueno llega a proteger un poco tarde quizás porque esa torre quedó bastante tocada esa torre quedó bastante tocada y cuidado que quien vino ya oje decide retroceder teníamos de pronto un pequeño roce ahí con Seiber y con el señor Seiklub pero no ha sido así señores ultimate de la señorita Lesslie que no fue suficiente para llevarse Rubí también estaba acompañado por ultimate del señor y los pero no fue más van a ir por esta torre está pasando de agresión cuidado que quien se metió se metieron ese 3-1 ya oje llega a defender la torre pero no va a ser suficiente yo da unas buenas patadas en la nuca y protege a sus compañeros que se llevan finalmente la torre de mi señores cae la torre de mi ha caído la torre de mi torre de mi bastante tocada cuidado que se ha venido con todo cuidado que aquí puede pasar algo pobrecito le han hecho la hamburguesa aquí al señor Hilos y ha caído señores ha caído el señor Hilos en la hamburguesa colombiana bueno señores van a esperar a que lleguen los minios van a tomar esta torre cae torre de vos señores y cuidado que esto al minuto 3 se puso bastante interesante minuto 3 y esto se puso bastante interesante señores porque estamos viendo un 3-0 en torres 3-0 rotundo han decidido venir bastante agresivos cuidado que la señorita Leslie cae con la última y dice saber wow Jisun se lleva la baja y se están atacando a la señorita Kambura cuidado Kambura que puedes caer yo bastante atrevido cae en manos del señor Hilos porque estaban bajo torres así que bastante tocado ruido hasta el tocado tienen que retroceder van tomando van retornando a la normalidad luego de que le arman la tormenta en tu propia casa le arman la tormenta en su propia casa y deciden retroceder señores googlean poco a poco van recuperando salud van retomando toda la normalidad pero esas dos torres esas tres torres están ahí señores están ahí así que cualquier cosa puede pasar porque ya están con una ventaja en oro señores vemos que tenemos 11.000 para el clan de Colombiche y tenemos 16.000 para el clan de Nico Ispor así que bueno va bien el clan de Nico Ispor tiene que plantearse lo diferente tiene que cambiar el modo de jugar el clan de Colombiche si quiere llegar a contragolpear bien a llegar a contrarrestar todas estas todos estos ganqueos que le está haciendo el clan de Nico Ispor señores bueno reunidos aquí estos tres estos tres fantásticos en la zona de Mid bueno el que no se puede pasar cuidado que el señorito Roger puede estar peligrando bueno lo está protegiendo allí Kagura junto con el señor cuidado que se vino la última ahí para el señor y los ciclos se lo va a llevar el show viene hasta aquí por lo cual aquí patada aquí patada por allá ven te eleva vas a caer sí señores ha caído en manos del señor show este dióneo más dinámico aquí entre show y ciclo que han hecho lo que quieran señores tenemos cuatro jugadores aquí el cánico Ispor cuidado que va a caer Yao que estabas haciendo aquí estabas en el lugar equivocado señor así que bueno cuidado que van a esperar la zona de Virro no señores tienen Virro protegiendo aquí esta torre de Virro va a peligrar esta torre de Virro va a caer cayó la torre de Virro junto con la señorita Rubid pero no ha sido suficiente señores esa muerte ha servido porque se han llevado una torre aún siguen estos cuatro jugadores aquí peleando fuerte galeando no se quieren retroceder quieren estar aquí pero están bastante tocaditos así que van a tener pensárselo bien bueno haciendo aquí el buff cae el buff van a limpiar la zona de boss señores Minion bastante adelantado Saber en la zona de top que va a adelantar mal los Minions está limpiando la zona de top Saber oh cuidado señales aquí cuidado que llegaba acá dura Jesús se percató y va retrocediendo empieza a limpiar aquí el señor Seiber limpiando aquí los esbirros cuidado que van a venir por él cuidado que van a venir por ti tienes que percatarte que ya te van a llegar bueno si señores va a regresar a base pues suficiente no se si va a alcanzar va a llegar yo si alcanzó a irse a base el señor Seiber bueno sigue limpiando aquí la jungla siguen adelantando Minions siguen haciendo lo que quieren 17.000 de oro para el clan de colombiche 24.000 señores 24.000 para el clan de nico y es por ventaja ya considerable para el clan rival mejor muy más armada así que hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque puede ser peligroso van a ser el oro lo amaga y no va a decidirse simplemente le da una vuelta le da un paseo avisándole el oro ya voy a venir por ti ese lord debe de tener un fucking miedo señores porque saben que es un momento puede llegar puede caer porque estamos arribando el minuto 9 cuidado que la zona de todo se va a enfrentar que augura con el señor Seiber no sabemos que pueda llegar a pasar y señores lo que habíamos dicho Jisun se le mete a los señores llegó tu momento señor lord llegó el momento que tu mas odias el momento que estos señores van por ti Jisun dandole al lord no se ha percatado el equipo rival esta distraido porque Seiber y todos los demás lo vi están distrayendo en la zona de mi que augura va a llegar a la zona de mi pero están sanos que el señor Jisun esta haciéndoles un lord gratuito señores gratuito bueno ya vienen a apoyar porque saben que el clan rival ha retrocedido señores que buena compatibilidad de estos señores parece que vinieran tiempo atrás jugando y no son sus primeras partidas juntos señores y miren que coordinación están teniendo miren que coordinación están en este partido excelente chicos bueno limpian aquí limpian allá limpian por todo lado no vemos que reaccione el clan de Colomiche no están reaccionando señores no están calqueando no están haciendo el 3-1 no están haciendo nada simplemente están tratando de defenderse como pueden y este es el gran error tienen que tratar de hacer algo señores no se dejen contragolpear así de esta forma cuidado que se lo van a meter a torre cuidado que esta torre de tot ahora es el objetivo se platean un objetivo y es pum pam pum y se lo llevan no hay nada que los detenga cuando se plantean un objetivo señores esta torre está siendo atacada por ciclos y por decir de ir a ayudar a sus compañeros cuidado que hilo su tanque va a caer si cae tu tanque señores estás frito señores baja para aquí mega baja para el señores y globo para la torre Kagura tiene que retroceder cuidado que se le meten a mi uuuh se le meten se le meten buena última y ahora señorita Kagura y se le meten con todo señores se le meten con todo esta vez deciden irte está el mini una y está el esbirro señores y esto va a ser y señores gg al minuto que ni siquiera me fijé señores pero es gg señores excelente partida por el clan de nico esport 2-2 y se lleva la victoria se lleva el partido señores 2-0 excelente partido acabamos de ver excelente partida MVP para el señor Saber del clan nico esport se lleva el MVP vamos a ver con un 0-5 vamos a ver este daño en torre brutal daño en torre para el señor Saber y para el señor Gizun mientras que del lado rival vemos la cara contraria señores así que bueno señores esta ha sido la liga colombiana de mobile legend los invitamos a que sigan las redes sociales a todos los integrantes a la liga al grupo en facebook y nos vemos en el próximo encuentro bye bye parceros y nos vemos Gracias por ver el video.